Vamos a combatir aquí ahora. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que las frases estaban rimando? ¿Las frases de Cintia estaban rimando? Vamos a ponerte uno. ¡Buenos días, buenas tardes chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación. Volvemos igual que ayer, o sea, no os pienso mentir, o sea, sabéis lo que toca. ¿Vale? O sea, sabéis lo que toca, sabéis a quién nos vamos a enfrentar, a la peor pesadilla de cualquier persona, que siempre se hace muy complicada. Sinceramente, creo ser capaz de poder enfrentarme a ella sin tener ningún tipo de complicación. Tengo buen equipo, tengo medianamente buena estrategia planteada, y no voy a engañaros y cortaros mucho tiempo. Vamos a ello, ¿no? Vale. ¿Pelibol? No, no, yo quiero con pelos y señales. Eh, a ver, vamos a dejar a Fonsen que sea lo más rápido que tenemos, por si acaso. No sé, me veo un poco oscuro. Y eso que tengo el foco es al máximo, no sé si es impresión mía. Mierda. Bueno, antes trabajaba en el gimnasio de Cezolona, pero me despidieron por impuntual. Me veo un poco como que oscuro, no sé si es cosa mía. Venga, hasta luego. Vamos a dejar aquí a Dragapul, sí, sí. Bueno, ¿y tú cuándo? ¿A ti cuándo te queda? Porque a ti te toca ya en breves, ¿no? ¿No? ¿Dal? Joder, que no se me ha dado cuenta para mí. A ver, vamos a dejar para pedir una cosa. ¿Es el monte plata? O sea, no sé cuál te dices, pero... O sea, que era el otro. Es que las tolinas que mete Mursaline son grandes, ¿eh? Bueno, pero míralo por el lado... Miremoslo de forma positiva. Esto también para ti es un... Es un... Un avance. O sea, ¿has conseguido terminar el este? Que las últimas no... No lo conseguiste. O sea, no lo digo de forma expectativa. Lo digo completamente de... Punto positivo por ser algo... Por ser... ¿Sabes? No sé si me explico. Bueno, no tengo... Joder, pero... A la velocidad... A lo que... Para lo que te... ¿Cómo es eso? ¿Para lo que te queda en este convento? ¿Cómo ha hecho ya esto? Vuelvo un poco eso. Ahí. Dadme un segundo, por favor. Es que me estaba viendo como que muy oscuro sobre toda la parte de abajo. O sea, lo que viene siendo de... Mandíbula para abajo. Y no están entendiendo por qué. Y es que... Me voy a tocar el este de la galaxia. Venga, bozarrón. ¿Y por terminar? ¿Me das una? A ver. Yo creo que soy capaz de hacerme lo que me queda... De lo que... Sin perder muchas vidas. O sea, mi intención es... Ver si podemos terminarlo hoy. ¿Vale? Empezamos el próximo bloque. Que será testeando una beta la semana que viene. ¿Qué beta? Pokémon Armonía. Una beta que le tengo ganas desde hace tiempo. Y vamos a... Jugarla. O sea, está muy avanzada. Son siete gimnasios de ocho. ¿Vale? O sea, es una beta muy avanzada. Es uno de los fangins que mejor han estado valorados durante... Los últimos meses. Tengo curiosidad de probarla. ¡Te he starado! ¡Lul! No me lo esperaba. Me la he hecho popita. No tengo nada de fuego. O sea, ¿os habéis dado cuenta de que desde que murió el Charizard no he tenido un Pokémon de tipo fuego en el equipo? O sea, literalmente hablando. ¿Y por qué hay un Pokémon de tipo fuego? Está ahí rezado. Vamos con un sapo perro y... Ata la lucha, porque otra. Ahí no. De hecho, esta semana empieza a subir el bloque de Pokémon Añil a... A YouTube. No, o sea, un perro casi muere. A ver, ¿por qué le tengo que poner ataques? Es que metero bola. Sin un clima no es útil. Lo peor de todo, Dan, es que anoche... Me quedé dormido viéndote. Me despertó que habías terminado el gimnasio. No me enteré de más. Y recuerdo que conseguí apagar el móvil. A ver si te lo digo. O sea, es... Estaba ahí, te lo juro, reventadísimo. Como 16 kilómetros a pata. Y sin desagradar casi 600 en carretera. Sin haber dormido apenas. Estaba ayer... Muertísimo. Muertísimo. Ojalá. Porque hoy me tocaba comprar en mi casa y me ha tocado la madrugada para ir a comprar. Si estaba intentando editar. O sea... ¡Cabum! ¡Pues hasta luego, chocas! Antes digo lo de... Antes digo lo de... ¿Cómo se dice? Lo de que voy a perder pocos. Porque sí, cabum. No, o sea... Me ha despertado mi madre pronto. Y... Y está intentando editar el segundo capítulo. El segundo capítulo. O sea... Me ha costado la vida y media. Porque me está quedando dormido. Te cansa tú que llevas encima. Así que lo conseguí editar ahora después de echar una siesta. Que por eso he ido un poco... En vez de a las cinco, a las cinco y media. Te haré de morir. Vale, falla. Y con un poco de suerte, antes de irme a dormir, tengo terminado de editar el capítulo tres. Y ya, con un poco de suerte, mañana... Me termino de editar todo lo que me queda. Toma. O sea, despedida en ese juego. Es que me acuerdo de que el puente... En esa cueva... Es donde está Articuno. Estoy seguro. Jugamos al Pokémon Infinity Fusion, correcto. Lo jugamos hace unos meses. Y de hecho, no lo pasamos. ¿Qué coño? Ese es lo que lo ganamos. Porque nunca hemos tenido en cuenta ese loque. Ese es lo que lo ganamos. Además, lo jugamos en formato loque. Que ahí fue cuando vino todo el meme de Pacasa con el Lapras y con el Referior. A ver... Sí, sí. Lo jugamos. ¿Lanzas llevas? Joder. Bastante, bastante top. Bastante bueno. Yo la Play 4 que tengo es la edición Destiny. O sea, me parece bueno. Un juego azul Destiny. No el típico juego para jugar en stream. O sea, de hecho, me parece mejor juego para estar a tu bola explorando todo el rato. Pero es... Mira, de hecho, tienes ahí los enlaces mucho mejor. Que es que el streamer lo pone de vez en cuando. Está en YouTube. El Infinity Fusion no. Pero... No descarto... Hacer otra run del Pokémon Infinity Fusion. Con Pokémon distintos. De los que jugamos a la primera edición. Pero está exclusiva para YouTube. O sea, porque para YouTube le estoy metiendo más caña desde... Desde... Que es septiembre. O sea, estos dos meses. Y como va tan bien, la verdad, voy a seguir metiéndole caña. Y voy a... Invertir más tiempo, creo yo. Pues bueno. Se haiga buen día, ¿no? Vamos, pues, a por Cintia. Anda, tú me recuerdas, aunque... No importa, ¿cómo te llamas? Yo soy Cintia Entra... Joder, si no puedo poner voz de... Lo siento. Yo soy Cintia Entrenadora de la región de Sino. También soy una apasionada de mitología. He venido hasta aquí para presentar a la Sable General con mis propios ojos. Aunque con los hospitaleros que son en esta isla estoy organizando más de la cuenta. Una cosa más que le voy a contarte. Conozco a un entrenador. Siento la impresión y necesidad de combatir contra él sin ningún tipo de contención. No es un ruego ni una petición. Vamos a combatir aquí ahora. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que las frases estaban rimando? Las frases de Cintia estaban rimando. Tu favorito es Galate. ¿No es el primero de por aquí que le gusta Galate? Como gato. Vale. A este con un chupavitas deberíamos de matarlo. Lo aguantamos. Y llevo el asaublez. 160 defensa especial. Con el asaublez puesto. Ahora lo digo. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma es esta? Me tira Duffing Lim por la cara. Madre garcho. Me hago con pocos. A ver. Bueno, no lo he comentado. Pero para los de tú ya lo habréis visto. Roserate. Hierba blanca, cura natural, bomba lodo, lluvia hojas, sombra y fervillo mágico. Espiritón. Vaya cigüela. Fuego, foto, protección, pulsumbria, re confuso. Lucario, la sas. Esfero, ruedal, foco, resplandor, pulsumbria y maquinación. En el garcho. Terremoto, agarrón, roca, fila, danza, espada. Milotic, sur, rayo, hierro, recuperación. Y en hipnosis. Es juguetona. Para juguetón yo. Tú me sacas un mega garcho, yo te saco un mega laplas. Es mío más grande. Para qué hablar, eh. Para qué hablar, eh. O sea, me toca los cojones de una forma que si no lo mega evolucionó hubiera sobrevivido. O sea, ha muerto por mega evolucionar. ¿Sois conscientes? Vosotros, ¿cómo está la sas de seguro yo? ¿Por qué ha perdido el caparazón de habilidad? Pues a ver si un Dragon Pulse lo mata. A ver si en dos pecs... ¿De verdad? ¿No lo he matado? ¿De verdad? Bueno... ¡Ah, bueno! Otra forma de llegar al canal de YouTube con el último sur que se ha subido. Lucare me ha parecido leer. Vale, pues vamos con esto. Hostia, claro, porque he tirado la mega ya. No tiene como tal. Le dejo rastreo. Dar Pulse. No me debería de matar. Lanza ya más. Vale, no me debería de matar con el otro Pulse umbrío. Me había quitado justo media vida, ¿verdad? Me había quitado justo la mitad. Y he leído mal. Porque estaba en verde. Si se ha costado me tiré a fuego recalando. Y me matan los dos. La IA es tonta. La IA es tonta. La IA es tonta. La IA es tonta. Mal más. La IA es tonta. A ver. Milotic. Vamos con Joel. Lo curamos. Me va a tirar Ice Beam. Mi última limonada. Es radical normal. Esto es normal. Que ahí está la gracia. Esto es normal. Dificulta maestro, pero normal. Estás vacilando. Me estás vacilando. Hola, Ket. No, no es normal. Es desesperante. ¿Qué tal día, Ket? Pero es que el RNG es. Me ha congelado a este. Me ha matado. Me ha dado a la persona de un crítico. Aquí, hace un... No hay restaurator cuando se necesita. No, Erick lo hizo demasiado rápido. Bien, en ese sentido. Venga. O sea, ese surf ha sido para burlarse en mi cara de mí. ¿Por lo que el corazón no sirve? No me da nada de penas vida. O sea, es un cura total, sí. Pero yo lo que quería era un restaurante. Estaba buscando restaurar todo. Porque me he encontrado la misma, si no. ¿Me explica alguien en el año que me ha hecho? Que sí, hielo. Es que qué triste. Muero por la llamasfera. ¿Cuántos momentos más tarde? ¿Cuánto? Vale, los braids. Tíos, entonces están igual de color. ¿Dominicola? Tú mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un más seis. ¿Quién me ha dado un más seis? ¿Qué clase de mierda es este bicho? Más tres de beso. Da igual. Vale, debería aguantar una. No, no. O sea, si se han anunciado políticas son cosas externas. Yo no controlo los anuncios. Si yo los controlara, no pondría eso. Vale. Sabemos que venía Garchon. Supongo que Gindra lo podrá guansotear de un Ice Beam. Supongo. Ya tengo mis dudas. Yo es que no lo entiendo. Por cuatro con las Specs. Por cuatro con Specs. ¿Qué? Por cuatro con Specs. Que alguien me lo explique. Por favor. Lucario. Vale. Anda, vale. Va a aguantarlo, si o sí. No la estoy. Y muevo con el siguiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué que te salió? En plan, en la luz y en el cés. Vale. Muerto. Muerto. Vale. Vamos a volver a poner la lluvia. Vamos a Furro. Me muevo a los Restys. Y vuelvo. ¡Ahora! No me voy a explicar Esto es otro WoW Vamos a buscar el Fringe Con la Omega Esto es muy lento Así que va muy bien Estamos jodidos Te voy a dar un gusto Mira esto Joder, deja de llevar, tío Seguiría que entra el Hurrikin en turno limpio Esto va a ser el Carapote también ¿Pero qué está pasando? Que me está haciendo así Cintia A ver Los Pokémon no tienen sentido, lo que os vegan ¿Qué tal, Karma? ¿Cómo estás? Cintia Cint obra de Jodeo ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Vamos a tirar del naval Vale Ven, vamos a montarlo bien Esto es vulgar como el infierno Por la parte especial ¿Qué? ¡Venga, buen día! ¡Vamos! No curas No tengo Que es distinto Me las había comido ya Cintia se las ha comido todas A puntito Ah, no, no, no No te preocupes Ya es la segunda vez que voy contra Cintia ya Por algo voy con un rain Te reparte ese sentado que se enfrenta a giratina Aunque eso es una triste historia para tu momento Me gustaría que te quedaras con esto Vale, la última ofrenda Vale Vamos a reconstruir el equipo Vale Tengo fichado lo que quiero Están muertos Así que no cuentan Vamos a tomar para el PC Solo quiero capturar ¿Oga de ruta? Uf, es bueno Es bueno Pero voy a por el Voy a por el otro Tiro a Vasca, Libur Tiro a Vasca Tiro a Vasca A ver, es un super A ver cómo son Buen bug Venga, poco de ruta Las caras, Juan Las caras No, es que me da especial ilusión Algo es algo Algo es algo, ¿no? Tenía pinta de quién sabe Que va a haber algo Aquí seguro Vale, esto es ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ha hecho subir a por el resto Que no lo he comprado Por cierto A ver, lo bueno es que Los locos terminan en la liga Así que dentro de lo malo El locos terminó Verás que hemos un Vasca, Libur Ah, bueno Un Crobat ¿Habéis visto que ha empezado El diseño de Eric Glosty De otra vez El rediseño de ¿Pokemon Iberia? ¿Tengo que hacer? Tengo que hacer con estos Crayogonales Ahora hay que derrotarlos Hay que derrotar a estos Crayogonales Solo por el por si acaso Quiero comprobar Que no me muera De una Vamos a hacer esto Y plancha corporal ¡Bajo un brío! ¡Guau! No me lo esperaba Vale Psíquico Y plancha ¡Rabio solar! ¡Guau! De hecho moría De un doble focus ¿No os parece? A ver si te lo hago En el ordenador Más o menos O sea, creo que era Como una especie Luego te lo explica Loreley Cuando lo encuentras Vengo de aquí Ahí hay otro Plancha corporal Plancha corporal La rim A ver Hostia, esto aguantaba más Plancha corporal No me mata Imposible Imposible que me matara Llevando una sas Vale Curamos Otra sas Y le voy a dar Doble sas Solo por acaso Vale ¿Verdad que no sé dónde está el tercero? Lo acabo de encontrar Es que son como que están generando un muro de hielo o algo así por su presencia No sé Es algo así extraño ¿Frigo polar? Solo por si acaso Tengo la sas Sí, pero solo por si acaso ¿Cómo lo veis? Por si acaso Qué mal rollo Me ha dado ese ataque Te lo juro Qué mal rollo Pero muchísimo Vale Ya hemos de los dos No sé si te quiero Te odio Oh, no me queda Este juego me odia Este juego me odia Este juego me odia Definitivamente Definitivamente Este juego me odia Vale Oh, qué sorpresa encontrarme contigo Dime, ¿estás buscando altar de arte? Bueno, pues tengo una buena noticia Y otra mala La buena es que está aquí mismo La mala es que Lo protejo un muro de hielo impenetrable Esto es lo de los Eh... ¿Cómo se llaman? Los hexágonos de hielo Los... He matado tres Criogonal Si un par de muro Se mantiene gracias al poder De tres kilogonal Un cruce un poco Un de tipo hielo Si hubieseis los tardadores Podrás acceder al altar Oh, que ya no hay muro Perdona Es que el frío Me ha nublado las gafas Sé que soy muy mal pensado Pero mirad la animación De estos tristiti Decidme que soy el único Que me ha pensado mal Por favor Porque estos tristiti Me parece que está haciendo otra cosa Vamos a ponerte uno El Pokémon Alejandro Se ha quedado por ti Vale, estos tristiti y demolición Eh... Me voy a tirar bolsos Por si acaso me tira ataques De sigo ¿Verdad? Y tiramos fuerza Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Debe de ser Porque si no no me lo explico Make sense Bueno, no sé Me dejó frío Sí, es como de rayito O sea, los tres de... Los tres pájaros Son como si fueran de ray En ese sentido Vamos con Rurrat Vendetta Y fuerza otra vez No sé, o sea Le había puesto el Scarf Por algo No me esperaba Que fuera más rápido Con lo bulky que es Llevando las orbes Me tengo que sumar Las kills Que no me he sumado ¿De verdad? Me queda aún fuerza, tío Tengo ahí a demolición Tan tranquilo Pero aguanta Lo que tenía, ¿sabes? Que si no, no Vale A chuparla Me tengo que sumar 14, ¿verdad? No miento Sí, 14 Se dice pronto, ¿eh? Casi, ¿qué? Te han faltado 20 Vale Me da la pluma Oh, un espectáculo precioso Ver ese artículo En una acción Es un privilegio Que siempre te tesoraré Estás ayudando A la emperatriz prísima, ¿no? La verdad es que La situación que está Atrasando es una sensación Y se ve que los habitantes De la isla Están divididos Entre los que quieren Seguir con las viejas Costumbres Y los que quieren Abrirse al nuevo Y modernizarse Y la segunda facción Está ganando Cada vez más adeptos Muchos incluso Están empezando A costurar Para pelear A la propia emperatriz Que está hace un tiempo Soljar de funciones Simbólicas Por eso Por eso lo digo Que no tiene nada fácil Me voy ya Gustavo más Está el tipo lleno Pasamos frío, ¿sabes? Bueno, chicos No recuerdo exactamente Cómo era eso Que decía antes De creo que no me va a suponer Ningún problema Porque la verdad Ha cogido y me ha hecho Y me ha dejado En el suelo Con la cara roja De cómo me ha destrozado Cintia O sea Es Cintia O sea Es la campeona Más difícil De toda la puñeta La historia Y no Eso lo siento Pero no admito Opiniones diversas Pero dentro de lo que cabe Nos lo hemos conseguido pasar Aunque sea en la segunda Y de la forma en la que Nos lo hemos pasado Pero eh Me lo he pasado Todo se diga Así que dentro de lo que cabe GG Por mi parte Pero bueno Ya sabéis lo que toca Pulgar arriba si os ha gustado Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribiros si no estáis Suscritos a la cajita De aquí se los dejo Todas mis redes sociales Como de costumbre Dale a la campita Si no la habéis dado Y nos vemos mañana Con el episodio final Un saludito Adiós Gracias por ver el video